Hola, tío, vamos a invitar una pirulata si no podemos capturar las maneras de maría. Esta casa es que es guarra. ¿Y esta qué es? Y esta es... Mira, mira dentro. ¿Te la has perdido o qué? Guarra. Mira, con las veces dentro ahí. Mira, los Minius. ¡Ay, qué gracia! Los Minius. Mira, ahí hay otro. Esta es de las pocas casas que están pintorreadas. Con las demás de ladrillo. No, 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 vamos todos. ¿Cómo nos has pillado? Y Lili con los ojos. ¿Qué lo que ponen tu prima y su hija? Mi hermana con los ojos había hecho una foto. ¿Qué habrán hecho un o dos? Yo no me entero como son. Aunque dice que no. Vamos abajo para la explicación de los que son. Hola, hola, hola. 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 Mira esta herramienta. Hola. Hola. Hola, yo quiero un traje y un traje típico de esta. Ya trabaja, míralo. Bueno. Tiene que estar en... ah no, esta es otra repasación esta reparando bueno, podrá ver por otro pedido o no un trapeño muy preparado si, también hay que grabar un poco en el segundo se pica la vaca Eva, ponte se salió con la vaca no, creo que para nosotros pero usted es por allí detrás no, que yo no veo ni una vaca no, 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 no la vaca es esta Gracias.